Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, yo soy Sofi y hoy vamos a ver un video juntos del Eclipse El Eclipse fue el 9 de abril, aquí la verdad en Colombia no se vio tanto como digamos en otros lugares del mundo, que se pudo apreciar demasiado pero aquí no se pudo ver tanto, entonces yo lo quiero ver con ustedes y quiero ver qué tal fue todo porque leí y vi cosas en las redes que fue impresionante entonces vamos a ver qué tal pero antes no olviden seguirme, que subo demasiadas cositas todos los días y en los comentarios déjenme qué video más quiere que reaccione y bueno, vamos a ver qué sucede súper interesante Y este es un momento histórico de hoy, lunes 8 de abril cuando son las 12.7 minutos tiempo del centro de México 11.7 tiempo de Mazatlán, Sinaloa se ha oscurecido la ciudad la luna se ha interpuesto prácticamente en el sol no se ve nada del sol en estos momentos porque la luna se ha interpuesto la oscuridad reina y así estará en los siguientes segundos hay muchos estudios también, Ibrahim de cómo los animales, cómo las plantas se comportan en estos minutos de un eclipse de una forma muy extraña pero también, fíjate que no sólo los eclipses son un espectáculo para la población es una oportunidad para muchos científicos que los utilizan para hacer investigaciones de punta hay que recordar que uno de los eclipses más famosos fue el de 1919 en donde se utilizó este eclipse para demostrar una de las teorías de Einstein en donde predecía que un rayo de luz que pasa muy cerca de un objeto muy grande mire, aquí podemos empezar a ver la corona esta es la corona, la corona solar pero aquí se empieza a ver justo la corona solar que es la atmósfera del sol está a millones de grados centígrados aquí se ve más claramente mucho más ligera que la atmósfera terrestre pero es, ocupa, bueno, tiene una longitud de un millón de kilómetros más o menos a comparación de la Tierra que es más, más, más pequeñita vamos con Fanny Miranda que se encuentra justamente en Mazatlán a este punto histórico Fanny, te escuchamos Carlos, quisiera contarte, transmitir la emoción que se siente estar aquí el momento en que justamente la luna cubrió por completo el sol se hizo de noche y ahora veamos justamente en el horizonte cómo vuelve a amanecer de nuevo estamos reunidas más de 5 mil personas en el parque Ciudades Hermanas en donde de verdad la energía desborda, se siente a flor de piel se hizo la cuenta regresiva y todo el mundo aquí gritó, bailó de alegría de vivir este fenómeno histórico como tú lo comentabas son cuatro minutos los que tenemos para quitarnos las gafas y observar de manera directa y segura aquí el sol ya que tenemos completamente cubierto el disco solar por parte de la luna también aparecieron las estrellas y es un fenómeno de verdad increíble la emoción que se siente aquí estamos viendo también pasar a Venus está siendo este pues el epicentro de la observación astronómica porque se está realizando una observación guiada por parte de la sociedad astronómica de Mazatlán nos están indicando las estrellas que se pueden ver los satélites ahora está Júpiter también descubierto para nuestra vista y deleite un momento sin duda histórico un momento pues esperado por muchísimos de los astrónomos y aficionados y que hoy tuvimos nosotros la fortuna de vivir Carlos si me lo permites me gustaría compartirte la emoción de algunas de las personas que están aquí ¿cómo se llama? ¿de dónde viene? platíqueme está emocionada somos mazatlecas pero disfrutando al máximo una sensación hermosa maravillosa todo esto que estamos sintiendo frío, calor, emoción ansiedad también siendo totalmente Dios en todo su esplendor la verdad que sí siempre nos decía que tenía ganas de llorar incluso de la emoción cuando se realizó el contenido así es, ganas no, lloramos, lloramos está muy emocionante sí, yo también lo esperamos mucho a este fenómeno sí, dudábamos en venir dudábamos en venir por la mitología de los padres pero vencimos eso y aquí estamos Carlos, puedo decirte que a nadie le faltó filtro a nadie se estuvieron repartiendo todavía en este momento están anunciando que faltan 15 segundos para que termine la fatalidad aquí ya tenemos que dejar de mirar estamos viendo también el anillo está de verdad todo hermoso mirando el cielo muchos gritos como puedes escuchar qué emoción esa es parte del ambiente Carlos ya se está dando la invitación de que se vuelvan a colocar los filtros ya no es seguro mirar de manera directa y de nuevo en cuenta se está haciendo la luz está amaneciendo por segunda ocasión este 8 de abril de verdad es una maravilla está amaneciendo vimos como se oscureció y de nuevo en cuenta está amaneciendo aquí un aplauso para este fenómeno ay qué emoción la verdad la verdad súper emocionante me pareció súper emocionante porque lo que les digo aquí pues no se vio de la manera tan impresionante que se vio allá o sea ahí se ve la perfección lo que es la naturaleza la vida el universo todo todo es tan emocionante para mí qué lástima pues que acá no se pudo ver así pero qué bueno que uno ya puede ver por cualquier lugar lo que pasó díganme en ustedes qué les pareció creo que yo había dicho que era el 9 pero no sucedió el 8 espectacular o sea lo de a uno sin palabras lo de a uno alonado y hasta a uno se le gritan los pelos de semejante espectáculo me encantó compartir esto con ustedes porque eso es muy emocionante yo sé que a ustedes también les gustó no hace falta preguntar pero sí decirles que espero en los comentarios otro video que quieren que yo reaccione que quieran que yo reaccione cualquier video, canción lo que a ustedes les guste y bueno eso fue todo por hoy obviamente no olviden seguirme y eso fue todo chicos bye